Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hace mucho, mucho, mucho frío en la ciudad de Montevideo, acá en la ciudad vieja. Me imagino que en el resto del país hace también tanto frío. Espero que no, porque la verdad que está muy bravo. Amigos, estamos en esta semana dedicada a David Lynch, El Océano del Inconsciente. Lo detitulamos, ya saben. Vamos a hablar en el segundo y tercer bloque con Roberto Aplato. Roberto Aplato. Roberto Aplato sobre David Lynch. El Océano del Inconsciente. Ahí me vino un plato en Roberto Aplato. Pero ahora vamos a arrancar La Máquina de Pensar con poesía. Laura Alemán, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Laura Alemán es poeta, es narradora, es arquitecta también, docente de Historia de la Arquitectura de la Universidad de la República. Bueno, magistra en Ordenamiento de Territorial y Desarrollo Urbano. Así que eso te da pautas para poder ubicar dentro de este libro de poesía, que se llama Página Blanca a los poemas, ¿no? Sí. Para tratar de ordenarlos. Has publicado bajo clave, notas sobre el espacio doméstico, Premio Nacional de Literatura del MEC. Sí. ¿Y qué es un ensayo? Es una investigación que luego dio lugar al producto, que es el libro, que sí, que tiene forma de ensayo. Y es una investigación sobre el espacio doméstico en Uruguay en el siglo XX. Cómo ha evolucionado, digamos, el espacio doméstico. Después tenés otro libro llamado Hilos Rotos, Ideas de Ciudad en Uruguay del siglo XX, que también sacó Premio MEC de Literatura en el 2011. Y en poesía tenés un libro que se llama Viento, publicado en Estuario, y ahora seguís con Página Blanca. Del viento a la Página Blanca. Exactamente. Hay un epígrafe, creo que aquí, que hablás del cero, hacia el número cero, a la nada blanca. Es como la previa, el inicio, ¿o qué? Sí, no, eso refiere un poco, se vincula al título, ¿verdad? La Página Blanca, en este caso, es una metáfora de una necesidad, una urgencia de volver a cero, digamos. De volver a un punto cero, pero no un punto cero verdadero, sino un punto cero que llega como al final de algo, ¿verdad? Una necesidad de hacer tabula rasa, de alguna manera, y de quedar en blanco, ¿no? Entonces, en realidad, Página Blanca soy yo también, es mi voluntad o mi necesidad de quedar en blanco, de no estar escrita, digamos. Y sobre todo el tema de estar demasiado atravesado de ruidos, ¿no? También, ¿no? Sí, es que bueno, la Página Blanca tiene algo también de silencio, ¿no? Claro, claro, claro. Volver al punto cero implica volver al silencio, volver a cierto estado de neutralidad, digamos, a la nada, que podría ser la muerte, pero no es la muerte, es un estado, nada, un estado de, digamos, de... De paz. De paz, podría ser, pero tampoco es tan literal, tan directo. Es como la necesidad de borrar, ¿no? De borrar algo y de empezar de nuevo, digámoslo así. Sin habla es uno de los poemas, o sea que también, sin Dios, la espera, desierto, aquí y ahora, digamos, todo esto tiene que ver, digo, estoy leyendo los títulos que no lo hago nunca, pero porque de alguna forma, este, horizontal, digo, este, implican como conceptos, ¿no? Este, soleada, la pausa, digo, todos estos conceptos que estoy leyendo tienen que ver con, bueno, tabula rasa es el título de los últimos, del último poema, partitura, centro, en fin, tiempo, ventana, hueso, humo, todo esto, amputación, la rosa, todos tienen que ver de alguna forma con... Sí, en general son títulos breves, ¿no? Como es obvio, y bastante metafóricos también, y se vinculan, la idea es que el libro tenga cierta organicidad, es decir, que no es una colección de poemas aleatoria, digamos, sino que tiene cierta unidad, no temática, pero espiritual, digamos, tiene un estado anímico que lo recorre, y quizá el epígrafe donde aparece la dedicatoria, ¿no? El libro está dedicado al número cero, a la nada blanca, y el poema final, digamos, la idea de la tabula rasa, abren y cierran esa idea, intentan como en un círculo, digamos, transmitir la idea de página blanca, ¿no? Que es lo que da el gran paraguas, digamos, que le da unidad, o pretende darle unidad a la propuesta. Me llamó muchísimo la atención que pusieras una cita, un epígrafe de Holderlin, la poesía es un cementerio hermoso. Sí, eso también se vincula con la página blanca, y se vincula con la idea de que cuando uno escribe, que escribir es matar lo que uno está escribiendo, de alguna manera, es cancelar o cerrar determinada experiencia, determinada situación, y volver al punto cero, ¿no? Entonces tiene vínculos con eso, la idea de, no de la muerte en términos literales, digamos, pero sí la cancelación, o la eliminación, o la digestión de cierto proceso. O cerrar ciclos, cerrar proyectos, cerrar, digamos, si significa, alguien decía que, ahora no me acuerdo, porque lo estuve leyendo justo hoy, de que escribir, ¿no? Es vernos a nosotros mismos a ver, escribiendo, ¿no? Claro. Nosotros no sabemos qué vamos a escribir, ¿no? O sea, hay como una idea de que alguien que no es escritor, pero quiere verse a sí mismo escribiendo, y solo lo sabe después que escribe, ¿no? Sí, en el producto, digamos. En el producto, cuando después, como lector, digamos, después lo sabe, y puede decir, bueno, soy buen escritor, soy mal escritor, no sé qué, pero hay una especie de deseo de verse a uno mismo escribiendo. Sí, y hay una voluntad, por lo menos en mi caso y en este libro, justamente de dar cierre a algo, o de cancelarlo, de borrarlo, pero no de eliminarlo, sino de sobrepasarlo, superarlo, digamos, ¿no? No es un invento mío, es algo... Sí, sí. Laura, yo no leí bien todo el anterior poemario tuyo, pero este, lo que tiene también es mucho blanco la página, la tiene mucho blanco. ¿Por qué? Porque tus versos están jugados casi a lo telegráfico, a lo mínimo. Sí. Uno podría pensar en idea vilariño, por decir algo, ¿no? De decirte a alguien que hace versos muy breves, secos, ¿no? Sí, algo sentencioso. Concisos, secos, concisos. En viento también. Creo que es un modo de escribir que no sé a qué responde, pero de hecho yo escribo poco, breve, y además corrijo mucho. Normalmente son incluso un poquito más largos, y termino siempre tiendo a cortar, a recortar, a sacar. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces por eso terminan siendo muy breves, porque paso de un texto que ya es breve, originalmente, y cada vez lo voy acortando. Sí, sí, acortando. Holderlin no era así. No, no, para nada. Para nada. No, pero es que no creo que esa sea una regla a seguir, es simplemente lo que yo puedo hacer. Hay poetas que son muy barrocos, de otra y me encantan, y no pretendo con esto creer que eso es la economía formal, digamos, como un estatuto que todo el mundo deba seguir. Bueno, está la idea igual en poesía y en literatura también de que el menos es más, ¿no? Aunque también se ha discutido mucho. Sí, yo discuto esas grandes, ¿no? Como esos lemas, menos es más, a veces menos es menos, y a veces menos es más, y depende muchísimo de qué contenido tenga ese menos o ese más, ¿verdad? En la arquitectura pasa lo mismo, en pintura, o sea, me parece que no hay, tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Yo tiendo a escribir poco, incluso a nivel académico también, tiendo a cortar siempre. Ah, digamos, y en tu prosa también, en narrativa también. Tiendo a frases cortas, a eliminar muchísimo, lo cual a veces es un problema porque así como hay gente que le cuesta sintetizar, para llegar al número de caracteres que me piden, tengo que hacer un esfuerzo porque... Para los papers, son bravos. Prefiero decir mucho en pocas palabras. Claro, claro, claro. Me gusta eso, me nace así, y bueno. Sí, sí, son estilos también personales, ¿no? Por supuesto. Y ninguno inhabilita a otro. Creo que la pluralidad es lo más lindo, ¿no? Nutrirse de cosas varias y bueno. Pero en poesía, digamos, bueno, yo ahora no se puede hablar de generalidades porque también hay, la poesía en este momento es muy diversa, pero estamos hablando de verso libre y estamos hablando de algo muy conciso, de versos, a veces de dos palabras. Sí, o de una. Sí, 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 ¿no? O a veces enumeraciones también. En eso también, no sé por qué, me recordó o lo asocié con Iria Vilariño también. Sí, me lo han dicho. Puede ser que haya cierta influencia. No, influencias, ¿no? A veces son, digo, pero a usted gusta. Sí, me encanta, por supuesto. Es obviamente una poeta que leí hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Como nos pasó a todos. Sí, 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 sí. No es una lectura habitual, aunque la releo a veces, pero bueno. Y acá está sobrevolando todo el tema, hay un tema metafísico, cosa que en Iria Vilariño no sé si usted era tan, ese vuelo metafísico, me parece que iba a por otro lado. A ver, ¿a qué te referís, por ejemplo? Y bueno, comienza hablando de religión, comienza hablando de la no religión, en fin, o sea, en ese sentido, digamos. Sí, como una dimensión. Porque uno, si se pone a hablar contra algo o anti algo, lo que fuera, también está hablando de eso, ¿no? Por supuesto, sí. Obviamente, ¿no? Lo que está teniendo como eje, ¿no? Claro. Claro. Sí, ahí cuando hablo de religión, en realidad es una especie de religión que no es una religión, ¿no? Pero lo pones en el primer poema y bueno, si querés lo podés leer, quizás, para saber de qué estamos hablando. Simplemente, aparte es uno de los poemas largos, porque yo creo que de alguna forma, no sé, eso es una idea mía, ¿no? Este, vertebra un poco lo que es este poemario, ¿no? Sí, a mí me parece que está al principio porque es una buena entrada para el libro, a mi juicio. Sí, sí. Bueno, lo leo. Dale. Religión. Religión. Es un poco, a mí me parece que es un reclamo de cotidianeidad, digamos. Es la valoración de la rutina, de lo cotidiano, de esas pequeñas felicidades habituales, que no están en el altar, que no están en ningún lado especial, sino que están en la vida, ¿no? Sí, pero también religión es religarse y es como una forma también de destacar eso, ¿no? Por supuesto, es una valoración. Y de tratar de, digamos, de elevarlo, digamos. Exacto. Sí, es que por eso eso es, de algún modo, podría ser mi religión, digamos, ¿no? La valoración de eso. Sí, bueno, pero, digamos, en ese horizonte así tan mínimo, ¿no? Porque igual se habla de la niebla, no hay, no es tan mínimo, pero los mares, ¿no? Pero, digamos, es tan cotidiano, como que me parece que va a pautar el resto del libro en ese sentido metafísico. Sí, es posible. Y metafísico y amoroso también, se habla del amor también, ¿no? O sea, pero también del amor como algo que trasciende, ¿no? Sí, sí, el amor está muy presente en el libro, me pasó lo mismo en viento. Creo que tiene que ver con la motivación para escribir poesía, que creo que es, en mi caso personal, una forma de poder transmitir algunas cosas que no se encuadran dentro de otra cantidad de cosas que escribo habitualmente. En un momento hablás de salvarse, ¿no? Por la poesía, ¿no? Por el amor, salvarse, o una tabla de salvación, en fin. Sí, es un amor entendido en términos bastante amplios, ¿no? Sí, sí, sí. Que implica lo corporal, está el cuerpo, pero también hay algo anímico, algo espiritual, algo más ecuménico, si se quiere. En un momento hablás también de, bueno, la voz lírica habla, este, como Dios manda, pero es una especie de, sí, sí, como... De ironía. De ironía, exactamente, es el refrán, como Dios manda, claro, claro, sí, 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 sí. No sé, si nos querés leer algún otro poema. Puede ser... Podría leer... Tabula Raza, el de 52, ¿no? Tabula Raza. Está la página 52. Un poco es el que da cierre al libro, ¿no? Sí, sí, después hay estos dos poemas chiquitos, ¿no? Voy a leer Tabula Raza y voy a leer el final, que es como la coda, sí. Tabula Raza. Lavame, por favor, mojame, curame con tu lengua nueva, borrame las mañanas tibias, salvame del calor, saname. Lavame, sí, lavame, no dejes rastro de aquel sol, sacame su sabor, borrame su color, matalo de mi carne. Lavame, por favor, curame, borrame de la piel la luz, librame de su resplandor, haceme noche, nublame. Insisto, mojame toda, naceme nueva, dejame blanca. Bueno, por eso, digo, ¿no? El tema de una especie de renacimiento al final. Sí, por eso también el terminar con la idea de estar blanca, digamos, que puede ser muy directo, pero es también muy metafórico, intenta como dar un poco de cierre a esa idea, ¿no? La última cosa, si yo te dijera que es minimalista el poema. ¿El poema o el libro? Este poema. Podría ser, es complicado el término, para un arquitecto es muy complicado, porque hoy está también muy de moda decir todos somos minimalistas y las casas minimalistas, entonces podría decirte que... No, no, pero estamos hablando de literatura. Sí, que hay una vocación por lo mínimo, pero quizá en todo el libro. Yo te decía, sí, en la mitad del libro, eso no lo dijimos, te lo dije, estuve comentándote en el pasillo, hay un poema que habla de Petrona Viera, y Petrona Viera era, ¿no? Es una de las grandes planistas uruguayas, ¿no? El planismo es un movimiento muy importante a principios del siglo, ¿no? Sí, que a mí me gusta mucho. En los 20 en Uruguay, y del cual no se habla tanto, y que implica eso, implica la perspectiva plana, ¿no? Y estática, ¿no? Pero digamos como, ¿no? Sí, ese poema, la pausa, de alguna manera intenta recrear en la forma y en el contenido, creo que tiene como un vínculo con el movimiento del planismo, que a mí me encanta, en particular, y ahí se me cueló... Y ahí está todo el libro también. Sí, de alguna manera, sí, esa cosa de lo simple, lo elemental, ¿verdad? Sí, 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 lo estático. Cierta cosa estática, cierta dimensión estática, como en suspenso, ¿verdad? Y los colores también del planismo también son muy, como es, no son nada vivos, ¿no? Sí, una paleta a veces, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Sí, sí, un poco apagada. Pero bueno, pasa con estas cosas que se filtran, amores que uno tiene, ¿no? Claro, claro, y jugar es tratar de decirlo con poco y con intensidad, ¿no? Sí. Y un poco de una forma desnuda también, ¿no? Sí, exacto, hay una vocación de desnudez. Que no es del todo deliberada, es simplemente la forma que uno se da de decir algo, ¿no? Sí, sí, bueno, uno escribe como puede también. Como puede, sí, no tanto como quiere, sino como puede, ¿verdad? Sí, como puede. Dale, Laura Alemán, gracias por estar acá. Página Blanca es un libro editado por Trópico Sur Editores. Ahí está el amigo Jorge Montesino, le mandamos un saludo desde aquí. Es un libro muy lindo, no hablamos de la tapa, pero la tapa también, ¿no? Es gris y parece que fueran sábanas, no sé, ¿no? Exactamente. Una sábana, ¿no? Es una sábana, que debería ser un poco más blanca. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias por estar acá. Según Roberto Aparato, bienvenidos a la primera fila de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, Roberto Aparato, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento de estar acá y hablando de David Lynch. La idea es hacer una edición especial, le pedimos a Roberto Aparato, y entonces en vez de hacer una columna, vamos a hacer dos bloques hablando de David Lynch. ¿Qué le parece este linchamiento? David Lynch es un genio, es lo único que te puedo decir. No me cansa con eso, pero igual, esa es la tapa de lo que voy a decir. Para mí, realmente es un genio. Sí. Que tiene, uno hace todo el arqueo de caja y son 10 películas a lo largo de 30 años, desde... No son muchas. La primera que es El Acerhead Cabeza Borradora, que es una película experimental hecha cuando era estudiante, y que le llevó muchos años, y la última ya tiene 10 años de hecha, que es Inland Empire. Es el imperio, creo que se llamó acá cuando la dieron. Imperio, pero ya tiene 10 años, no puedo creer. 2006, y es la última película que hizo, digamos, el presente de David Lynch no está vinculado con... Al cine, sí, sí. Con el cine, sí está vinculado aparentemente, porque digo, se presentó como proyecto, volver a hacer Twin Peaks. La tercera temporada. Otra temporada de Twin Peaks, que había sido dos en el año 90-91, y que, y bueno, se había interrumpido, bueno, él hizo una película después, que fue Fuego Camina Contigo, y conmigo. Conmigo, sí. Y ahora parece que, a fin de este año, empezaría a emitirse los nuevos capítulos de Twin Peaks. Pero esos son 10 años en los cuales él estuvo pintando, haciendo experimentaciones con el cine digital, que es lo que es. Él viene de la pintura, ¿no? Yo creo que hay que decir que viene de la pintura, y viene de la vinculación surrealista, del tema organicista ese, del orgánico, matérico, de los insectos, tipo también Francis Bacon, también, ¿no? Sí, sí, él le interesaba sobre todo en la pintura, y la música, que también siempre desarrolló, y llegó al cine porque le interesó mucho, y porque él iba al cine y le gustaba, era un tipo muy activo. En el documental este que nos estuvimos viendo, él dice que al principio quería cuadros que se movieran, una pequeña animación, ¿no? Entonces, de 60 segundos, cosas así, hizo una animación, ¿no? Donde hay dibujos que terminan vomitando, en fin, una cosa mínima. Sí, 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 sí. Es decir, es un tipo muy radical, como pintor, porque siguió haciendo exposiciones y sigue hasta ahora. Y fotografía también. Y fotografías muy buenas, pero sobre todo un gran artista. Es un gran artista en sentido pleno, para mí. De esas 10 películas que te digo, es cierto que algunas pueden haberse debilitado con el paso del tiempo. Por ejemplo, Duna, que nunca fue una gran película. No, Duna nunca fue una gran película. Por ejemplo, tal vez El Hombre Elefante, que estaba jugada a un tipo de extrañamiento. Yo no la volví a ver, pero en su momento a mí me gustó muchísimo. Sí, pero es una película que de todas maneras está jugada a un tipo de estética que no es la de él. Y se nota que no es la de él. Y la otra, que decíamos recién, Corazón Salvaje, que es una película muy buena por el gesto, por la actitud, por estar fundando una estética, pero que en muchas cosas pasó, pasó, quedó debilita. Sí, yo la volví a ver y tiene algunos momentos irregulares, unas caídas. Y después lo que otro es una especie de teleteatro, ¿no? Una sop ópera. Sí, pero él es muy melodramático, ¿no? Lo hizo desde antes. Yo creo que el Lynch que uno conoce no es el de Cabeza Borradora, es el de Terciopelo Azul. Ah, claro. Terciopelo Azul fue un acontecimiento sin duda y genial. Y yo creo que de ahí en adelante no hizo películas malas y no hizo películas ni siquiera menores. Todas son dignas de verse. Yo las volví a ver todas, me hice una panzada con todas, con Inland Empire, con Marjol and Drive, con Carretera Perdida, con la más rara de todas que probablemente sea El Fuego Camina Conmigo. Y bueno, yo me quedé con la idea de un tipo realmente genial, un tipo realmente genial a nivel fílmico, ¿no? O sea, que es capaz de producir significados a partir de la forma, de cómo trata él los distintos materiales, que en algún caso son melodrama, como en Corazón Salvaje y en muchos fragmentos de muchos. Sí, o de historias de hadas también, cuentos de hadas también. Sí, con los ángeles que aparecen. O brujas también que aparecen. Cualquier cosa aparece, pero aparece de un modo, me gustó mucho el otro material ese que me pasaste de lo que decía Foster Wallace. Bueno, David Foster Wallace, podemos comentarlo, hizo un artículo donde compara a David Lynch con Quentin Tarantino. Y cae un poco también en eso que cada vez los artistas, los escritores, de hacer falsas contradicciones, falsas oposiciones. Pero lo que dice básicamente es que David Lynch es un gran artista en cuanto que amplía los horizontes, lo que se puede decir. Y Quentin Tarantino sería un director de cine, un buen narrador. Es un buen narrador que utilizó muchas cosas de David Lynch. Yo justo había pensado, te juro, hace un par de semanas que David Lynch es el equivalente fílmico de Foster Wallace. Decía, a ese nivel, a ese nivel de creación, y me encantó ver que Foster Wallace había escrito sobre él. Claro, cuando murió Foster Wallace, en el 2008, ya Lynch había hecho todo. Todo había hecho, sí, sí, sí. Ya tenía todo hecho. Y Quentin Tarantino también había hecho. Había hecho muchas cosas, tenía como para verlo, ¿no? O sea, ya podía evaluarlo, ¿no? Pero lo que dice Lynch fundamentalmente es que los dos apuestan a un tipo de cine, no de cine, sino de cultura pop, ¿no? De cultura de los 50, de la televisión, de las imágenes de familias idílicas, etcétera, etcétera. Y mostrar el lado oscuro de ese discípulo. Claro. Para Tarantino es fuego de artificio muchas veces. Es como mostrar, mirá, qué meto, qué música meto, qué gorda meto. Un poco como los hermanos Coen también, ¿no? Yo empecé a pensar que los Coen tienen mucho que ver. Ayer Wilmar Unpierres me decía que también que los Coen también sacaron mucho de David Lynch, ¿no? Sí, 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 esas escenas... Fargo, por ejemplo, podía haber sido también. Y aquella otra que no me acuerdo cómo se llama, aquella... Barton Fink también. Barton Fink tiene cosas fantasmagóricas, así, de imaginación y pesadillera. Y oníricas de, digamos, empapelado, que se va, ¿no? El engrudo que parece de David Lynch. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que son imágenes. Es decir, David Lynch tiene una cosa que hace unos años vi en Críticas de Cine que se llama, lo que se llama retentiva fílmica, ¿no? Tiene retentiva fílmica. Quiere decir que vos salís de ahí con eso en la cabeza. Y que te queda por años. O sea, son imágenes que duran porque son imágenes que vienen como unidas a un significado. Y vos no te las podés olvidar así nomás. O sea, no es una cosa frívola que dejes pasar. Bueno, vos sabés que me pasó increíble que me digas esto porque le comenté a un amigo que no, 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 digo, le gusta el cine como le gusta. Y le comenté qué buena que está una historia sencilla que vi la semana pasada y que quedé fascinado. Y él ve muchísimo y dice, bueno, de esa película solo me acuerdo de una imagen, me dice. Sí, sí, sí. Y es la imagen donde él se mete en un granero porque está lloviendo. Es una imagen que en realidad no es una gran imagen, pero le quedó en la cabeza, ¿eh? Y realmente lo que es en la película, después yo me quedé pensando, es eso, es él solo en un granero bajo la tempestad, ¿no? Y que tiene una fuerza bárbara por varias cosas. Una que todo el mundo sabe y se dice, ¿no? Que cómo cuidó siempre el arte. Ya lo hemos dicho, de hecho, de otros directores, Kubrick también. Hay una cantidad de gente que lo hace. Y él le admiraba mucho a Kubrick, ¿eh? Él era un gran admirador. Dice que Kubrick, de cabeza borradora y de Asset Head, la vio como 60 veces. Ah, sí, 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 sí. Sí, es verdad. Pero además, dice que Kubrick es uno de sus directores predilectos. Y es cierto, pero la manera que tiene él de componer la imagen, de usar los colores, de complementar eso con el sonido, de lograr como una especie de joya ahí, es increíble. Una cosa que no dijimos en esta semana, y que hay que decir ya que ahora me lo mencionás, es el trabajo que él hace en la banda sonora, en el sonido. Ah, sí. Él sabe mucho, quizá como pintor, ¿no? Que en el cine, hace poco vi una información, que ahora no puedo decir de dónde la saqué, pero dice así, que en el cine lo que más te impacta, el 80%, es el sonido. Sí. Al espectador. Y David Lynch vi un documental, no, vi un corto, el segundo corto que hace, donde pone, se llama Mujer Amputada, ¿no? Entonces es una mujer amputada ahí que está fumando, no sé qué, y ella se está moviendo y la voz en off de ella va diciendo otras cosas, que no tienen nada que ver, como que escribe una carta, ¿no? Y cuando termina, vuelve a repetirse lo mismo, pero la voz sigue diciendo otras cosas. Y la que manda es la voz, uno va siguiendo la voz. Sí, sí, sí. El sonido de ruidos, de palabras, de música, él lo cuida como la niña de sus ojos. Siempre lo cuidó, siempre, desde el principio, porque cabeza borradora que lo hizo de chico, no de chico, pero digamos veintipico, veintisiete a treinta años, tuvo años así, ¿verdad? Sí, 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 tuvo como tres años para hacerlo así. Este, ya es una joya en ese sentido, por más que es una película despareja ahí. Es despareja. Y rara, muy rara. Es muy, digamos, rara para los setentas ser algo como un perro andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. Es un ejercicio surrealista. Dentro del cine norteamericano hay antecedentes, porque hay una cosa que se llama el nuevo cine americano, el New American Cinema de los años sesenta, que ya tiene ejemplos parecidos. Los hermanos mecas, y hay una cantidad de gente anterior, de cine independiente, pero independiente, independiente, dentro de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, él aspira, sin embargo, está en primera división, ¿no? Siempre. Está en el mainstream, está en lo que es la industria de Hollywood, que no es fácil, digamos, venderle esas ideas, ¿no? No es nada fácil. Sí. Y esa estética. Pero donde más se jugó es donde más Hollywood tiene baqueta y tiene tradición, que es en el relato. O sea, contar historias de una manera extraña. Porque también es otra cosa que se dice mucho, y es lo enrarecido, ¿no? Las atmósferas enrarecidas que crea por el arte, por el sonido, por la fotografía, por las actuaciones, porque consigue actuaciones espectaculares, ¿viste? De Laura Dern, este... Sí, o Bill Pullman, por ejemplo. De Naomi Watts, de Naomi Watts, de Bill Pullman, en muchas películas, de gente menor, como Robert Loggia, en Carretera Perdida también. O sea, llega a meterse y a meterlo a uno dentro de ese espectáculo que es la película, ¿no? Bueno, Isabela Rossellini, ahora... Este dato no lo tengo. Oh, Isabela Rossellini. Isabela Rossellini, Terciopelo Azul, que está extraordinario, creo que fue su primera película. Ahora voy a fijarme el dato, pero es una cosa... Y me acuerdo de una entrevista y todo, digamos, las timideces, ¿no? Por lo que tenía que hacer, lo que tenía que mostrar, ¿no? Y que Denny Hooper le decía, bueno, yo ya he visto mucho. Porque dice que ella se ponía ropa interior, porque tenía que ser como desnuda, y él decía, no, no, hay que sacársela, no sé qué. Y Denny Hooper le decía, bueno, yo ya he visto mucho. David Lynch también ha hecho diseñador de muebles, ha hecho música electrónica, es alguien que, bueno, él dice en ese documental que vimos, dice que soy un adiestrador de hormigas, y los hijos dicen también que en la casa de David Lynch no se pueden matar las hormigas, porque las hormigas trabajan para el arte, porque David Lynch hizo pinturas donde, por ejemplo, ponía una carne y ponía las hormigas a ver qué pasaba, y las hormigas la iban devorando, ¿no? En fin, haciendo toda una serie de experimentos con la vida, ¿no? Y con la muerte, ¿no? Él siempre está como obsesionado con esas dos. Bueno, es uno de los temas de todos los grandes... De cualquier gran artista, ¿no? Sí, sí, el tema de la vida y la muerte, ¿no? De la corrupción y la luminosidad, ¿no? Y yo te dejé una pregunta antes de Twin Peaks, porque Twin Peaks arrancó con una primera temporada que fue increíble, fue una cosa sorprendente, ¿no? Cómo se iba complejizando el enigma de una forma... Sin resolver nunca ningún enigma, sino que se iba simplemente en una especie de espiral, se iba sumándole enigmas y enigmas y enigmas a quién mató a Laura Palma, ¿no? Después hubo la segunda temporada, como que cayó. Ah, no, para mí no. Para mí fue notable las dos. Ah, sí. Y me acuerdo que fue un fenómeno masivo, ¿no? Sí, mundial. Una vez yo iba caminando por la calle y vinieron de la guía del ocio, la verdad es que existe una cosa que se llamaba la guía del ocio, a preguntarme qué pensaba yo quién había matado a Laura Palma. O sea, que el débilín se convirtió en una cuestión de... Popular, sí, sí. Porque eso es lo raro también. Estamos hablando de una artista experimental, que podía ser, no sé, una especie de Andy Warhol, digamos, del cine, pero él llegó a esos niveles populares en la televisión. Aparte quiso hacer otras series, creo, por lo que vi. Y le salió todo mal. Y le salió todo mal, ¿no? Pero, digo, él, además, tenía la ayuda que fue fundamental desde hacía ya unas cuantas películas de Badalamenti, ¿no? Ah, Chelo Badalamenti, que hace todas las películas de la música. La música de Badalamenti ayuda... Es decir, es raro. Yo me puse a ver realmente que él usa música mucho en todas las películas. No solamente música que él mete de los 50, sino... Sí, como Blue Rabbit. No, él mete música hecha para la película, que es de Badalamenti siempre. Sí, sí, sí. A veces de él, a veces pone cosas de él. Pero pone de Badalamenti y Badalamenti está ahí creando el clima junto con todo lo demás. Ese clima es lo que yo te decía de la diferencia con lo que dice Foster Wallace, que lo estoy de acuerdo. Lo que es un signo simplemente de exhibición para Tarantino, para él es un motivo de experimentación. Es decir, él utiliza las imágenes y utiliza la música y utiliza todo como algo que genera significado. Como poesía o un cuadro también. Como poesía, exactamente. Como poesía, por ejemplo, Foster Wallace, para seguir, dice en un momento, para Lynch le interesa una oreja que está tirada en el pasto, ¿no? Y donde sale de ahí salen hormigas, ¿no? Entonces eso es como una foto, como una pintura que es sorprendente. Y sacaron una cosa de contexto. Pero y cuenta y Tarantino lo que hace es cortar la oreja. Sí, sí, sí. Muestra cómo se corta la oreja en este... Como signo de... En reservor dos. Hay mucha violencia en estas películas y mucho erotismo, ¿no? Estábamos diciendo que hay explosiones. Foster Wallace dice una cosa muy interesante, es que dice que el cine norteamericano está tan lleno de violencia que esos signos están como agotados y hay que hacer, si querés hacer violencia, tenés que hacerla por otro lado. Estética, que es lo que hizo él. Y psicológica también. Y psicológica y simbólica. Es decir, este... E inquietante, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar, de repente no hay violencia, pero algo está pasando ahí, con Denny Hooper, por ejemplo, parece que es toda una amenaza. Y consigue actuaciones muy extrañas de mucha gente. No solamente buenas actuaciones, sino actuaciones desbordantes, exageradas. Yo qué sé, en Twin Peaks, el fuego camina conmigo, hay un tipo que él lo saca de... Que es un asistente de dirección, que lo pone ahí, o un tipo de arte que lo pone a actuar como un monstruo que viene de noche a atacar a Laura Palmer, entonces lo hace poner caras raras y gritar y hacer gestos, etcétera, etcétera. Como un enigma, como decía, un enigma, como los enanos. Como el enano que aparece... Bueno, a mí cuando yo lo estaba viendo esa serie, cuando apareció el enano... El enano aparece siempre, pero a veces... Es el mismo enano. Sí, es el mismo enano, bailando y no sé qué, no sé cuánto. Y hablando en ralenti, y mete mucho, ya empieza a meter, no en esa película, todavía era muy temprano, pero ya desde mediados de los noventa empieza a meter ya recursos digitales para crear esa atmósfera inquietante. Esa atmósfera inquietante. Dean Stadwell estaba pensando que también es un gran... Sí, que era un tipo de los sesenta. Aparece ahí que no era un gran actor, pero aparece en una especie de afeminado, de un burdel. Es una cosa rarísima. Está lleno de hoteles, burdeles, moteles, todo tipo de lugares donde... Y carreteras, ¿no? Y carreteras, sí, mucho movimiento por todas partes, y que las historias se cuentan. Decía que el arte narrativo de Foster Wallace, de David Lynch, consiste en que se plantea algo, pero ese algo se disuelve en otra cosa, y de repente vos esperás ver algo y empieza una historia por otro lado. No concluye, claro, no concluye. No concluye, o vuelven cosas distintas. O a veces pasa también que lo que estamos viendo se está siendo imaginado, digamos, ¿no? Es como una obsesión, es como una imaginado, y en realidad lo que ocurrió en la realidad fueron 15 minutos y dos horas de... Como en carretera perdida, que no se sabe quién es quién ahí. O sea, y que en algún momento no te importa. Así como no te importa quién mató a Laura Palmer, no importa quién es el personaje de Bill Pullman, ¿no? Claro, claro, claro. Y también en el caso de él hay grandes actores que lo siguieron, me enteré por el documental, ¿no? Que hay vestuaristas que siempre lo acompañaron, la vestuarista, el diseñador... Sí, crea como una fidelidad. La música, el ángelo Badalamenti, y bueno, tienes los actores fetiches como Kyle Mahalman también, ¿no? Sí, que le gustó mucho, que lo metió en Duna. En Tercepero Azul está muy bien. En Duna fue lo primero, que no sé de dónde lo sacó, porque no tenía antecedentes. Y después siguió y lo usó mucho. Y en televisión después apareció con otras cosas, pero él lo usó en Twin Peaks, a lo loco. Sí, sí, sí. Se quedó como... Yo me acuerdo del episodio de Twin Peaks en que hacía tiro al blanco para tratar de descubrir quién había matado a Laura Palmer y se inspiraba en el zen. Hacía tiro al blanco zen. Ese tipo de locuras que uno puede pensar son locuras, pero son locuras que generan estética. Claro, claro. Por eso es que me gusta tanto. Sí, sí, sí. Bueno, siempre está tratando de ir por los bordes de la racionalidad. Ahora, tiene una película que es todo lo contrario de lo que acabamos de decir, que es todo lo contrario, que es una película clásica que fue financiada por Walt Disney y que es una gran película que se llamó acá Una historia sencilla y en España se llamó Una historia verdadera, cosa que le queda mejor. Y en inglés es The Strike Story, ¿no? Que es la historia de Strike, que es el apellido. Que se llama, es el apellido. Alvin Strike se llama él, ¿no? Pero aparte significa lo que significa, ¿no? Sí. A Strike Story es una historia correcta. Correcta o derecha. Derecha, que justamente es la historia de él. Y claro, es una historia totalmente canónica, ¿no? O sea, que es un tipo que quiere ir a ver al hermano cuando se entera que tuvo un ataque. Él mismo había tenido un ataque al principio. Y bueno, y es todo el viaje, es una road movie. Una road movie, pero con una cortadora de césped, ¿no? Esa película es excepcional. Es excepcional. Es excepcional. Por otro lado, distinto de todas las locuras de las otras que vinieron. Y hay quien encuentra, en ese ambiente rural, que aparentemente Débiling se crió en ese ambiente rural. Una de las cosas que encuentra a lo largo de ese viaje enorme es toda gente que la va ayudando. Todos se van ayudando. No hay ni un solo tipo malo. Bueno, es verdad. Es verdad. Se le rompe la cortadora. Sí, sí. O encuentra una chica que está embarazada y le habla, ¿sí? Pero sin dar consejos nunca. O encuentra a dos mecánicos que son mellizos de gemelos. Ahí te acordás, sí, que le regatea el precio del arreglo. Sí, pero termina, cuando logra ganar el precio, termina dándoles una lección. Sí. Un pequeño speech, un pequeño discurso moral diciendo que en la vida solamente hay una persona que te conoce durante toda tu vida. Es tu hermano o tu hermana. Es la única ser que conoce toda tu vida. Y un hermano, sea como sea, es un hermano. Esa frase a mí me quedó toda la vida. O sea, pero no tiene, a pesar de ser una historia simple, sencilla, no tiene un solo lugar común. O sea, son cosas que salen del trato de él, de David Lynch, con el cine norteamericano y sobre todo el cine norteamericano que él conoce muy bien. Iba a decir conocía, porque casi que uno lo da por perdido a Lynch. Dijimos que era tipo fordiano en ese sentido. Sí, sí, sí. John Ford era un genio haciendo personajes secundarios y esta película es, todos son personajes secundarios excepto él que va en el tratorcito, ¿no? Sí. La única que habla un poco más es C.C. Spice al principio, digamos unos 15 minutos y después es él. Ni siquiera el hermano al cual va a haber, que aparece en la última escena. Tres minutos aparece el hermano. Es el viaje. Y viniste hasta acá en eso y te terminó, no tienes más líneas. No, y aparte me enteré que el actor también estaba con cáncer terminal y murió enseguida, sí. Se suicidó al año siguiente, o sea, es todo una cosa de vida y parece que es la única película en la que él no aparece en el guión, pero puso a su esposa, Mary Sweeney, que también siempre es co-guionista, para controlar, porque estaba Walt Disney atrás, ¿no? Pero bueno, es una película que yo diría que es casi perfecta. Sí, yo también, sí, 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 sí. Me gustan las otras también, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto, la estética real de él es la de las otras películas, pero acá demostró que podía honestamente, no para cumplir con Walt Disney. No, 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 no. Y aparte está diciendo otra cosa, está diciendo el lado, digamos, luminoso de la vida, lo que estamos viendo es gente que está pasándola mal, digo, ¿no? No hay, digo, él cuando se encuentra con un cura, le dice, pero ¿por qué no se habla con su hermano desde hace 11 años? Y dice, ¿por qué? Dice, es la historia que está en la Biblia, Caín y Abel, dice. Y entonces, ¿por qué? Dice, y celos, ira, dice, y envidia. Sí, son cosas como verdades, ¿no? Que quedan ahí flotando. O sea, no explica. Si vos te pones a ver los guiones, los guiones o seguir los diálogos de las otras raras películas, está lleno de frases así. Solo que quedan flotando. Viene un personaje y dice un enigma extraño, no sé cuándo, no sé qué. Vos te pones a pensar, y es cierto en un nivel, en alguna dimensión, eso es cierto. Es decir, él trabaja con verdades en los diálogos. Son cosas que se aplican a tal o cuáles dimensiones y funcionan bien. O sea, no es que utilice, no es que sea cualquier cosa lo que mete. Nunca. Ah, no, 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 no es que sea surrealista en el mundo. No, no, no. Con cintura automática, no, 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 de acuerdo. Bueno, Rosana Arquete en ese documental dice tres cosas que me parecieron sorprendentes. Una dice que él es un hombre bueno, con un código estricto norteamericano, yankee, protestante, ¿no? Pero por otro lado, dice, crea mundos tan inquietantes que uno tiene miedo dentro del mundo de David Lins. No, sí, claro. Y a ella le pasaba que dice que tenía problemas hasta para desnudarse y todo, y dice, y no, y que... Y que lo llevó a odiar. Lo llevó a odiar, sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabés por qué es inquietante? Yo creo, yo no. Aparte, perdón, dice, el mundo que crea él, dice, es muy parecido al nuestro, dice, pero tiene otras reglas. Exacto. Es como la irrupción de lo fantástico en lo cotidiano. Lo cotidiano está tratado de una manera extraña. Es decir, está lo cotidiano, pero vos te pones a ver, incluso una escena cualquiera, cuando al principio de Terciopelo Azul, vos te acordás que está el padre de Kyle MacLachlan, que se le viene un ataque y cae. De la misma manera que cae el viejo de Una Historia Sencilla. Cae, y está. Entonces, lo va a ver el hijo. Y toda la escena en la cual entra el cuarto del hospital, y está el médico al costado, y la enfermera, y el tipo todo entubado, y le trata de hablar y no puede, es cotidiana, es sentida, es real, pero se convierte en extraña por el tiempo. Hay una cosa de tiempo sobre lo que está pasando, que vos ves, no, esto es lo que me están contando, pero hay algo más. O sea, hay otro sentido. Sí, sí, o es la visión de la realidad de otro punto de vista. Exacto, una visión artística. Una visión artística, como si fuera, como hacía Kafka, que hablaba, digamos, de, vamos a decir la verdad, Kafka habla de una cuestión en un proceso, en un tribunal, y eso se ve, digamos, pero lo ve como deformado, ¿no? Como una pesadilla. Todo es una amenaza, claro, como una pesadilla. Como una pesadilla, como una alucinación en la cual se mezclan, o se borran, digamos, los límites entre realidad y ficción, ¿no? O sea, vos no sabes hasta qué punto, dentro de la ficción hay una realidad, pero esa realidad de lo que está pasando con la familia, con la gente, con no sé cuándo, no sé qué, incluso lo erótico, le da paso a algo fantasmagórico, permanentemente, y que se repite de manera obsesiva, ¿no? inquietante, y te extraña, no sabes a qué atenerte. Y aparentemente los actores tampoco saben, ¿no? Por lo que se están contando en el documental este, tampoco saben, digamos, ¿no? O sea, se someten a, como si él fuera un demiurgo, ¿no? Que va creando un mundo con las reglas que solo las conoce él, digamos, ¿no? Y te digo, hay una película que se llama El impacto del cine digital, es un documental de una hora y media, dos horas, sobre eso, el impacto del cine digital en el cine actual, que es un fenómeno que ya tiene unos 20 años, y al cual se sumó él. Es decir, él está, y el narrador de la película es Keanu Reeves, que le hace entrevistas a todo el mundo, a Scorsese, a Danny Boyle, a una cantidad de directores actuales, a ver si sí, si no, si están, si no están, a James Cameron, a tipos que notoriamente están, a uno del Dogma, de 95. Sí, Largon Trigger. Largon Trigger, mismo. Y le pregunta a David Lynch, y le dice, pero, este, vos cuando hagas una película ahora, ¿vos vas a seguir haciendo en película o vas a hacer digital? Mirá, no me apures, pero lo más probable es que hagas digital. O sea que... Pero la de Imperio no fue toda digital, y en la de Imperio... Sí, 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 sí. Es decir, lo digital se presta a esa manipulación del tiempo, del espacio, del arte, que él hizo siempre. Solo que antes lo hacía, ahora lo hace, lo puede hacer con una camarita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de última, digamos, todo esto que... La debilidad, el signo y la dispersión que estaba viendo en el siglo XXI, eso ya viene desde las vanguardias, ¿no? O sea, se rompió el signo. Y él es muy consciente de todo eso, ¿no? Es muy consciente. Es muy consciente. Él va agregándole mucha fuerza. Pero no es postmoderno. Yo no creo que sea postmoderno en el sentido de utilización, o en una visita irónica a las formas artísticas, sino que él las utiliza en serio. Ah, sí, sí, sí. Postmoderno. Yo no creo que sea postmoderno en el sentido de utilización, o en una visita irónica a las formas artísticas, sino que él las utiliza en serio. Ah, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No hay una ironía, o no hay, digamos, una cuestión de hacerla de taquito, ¿no? No, no, no. Él está haciendo, como dijo, el lunes entrevisté a un crítico argentino, dijo, él está haciendo como Bacon, como pintaba Bacon, ¿no? Digamos, esa realidad, ¿no? El pintor inglés. Exactamente. Roberto Aplato, gracias por estar acá en La Mónica de Pensar, en una edición especial de La Mental Indiscreta. Mañana vamos a llamar a España para hablar con Ángel Román, porque él ha escrito muchos artículos sobre David Lynch, en concreto vamos a hablar sobre la intertextualidad en la obra de Lynch, y después vamos a hablar con el poeta Álvaro Miranda, que también es un fanático de Lynch. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy, pero muy bien. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy bien. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy bien.